Parece que el calor y el ambiente de la diversión fue más allá que la conciencia de no desperdiciar el agua. Fue tal el gasto que hasta el mismo convoy de Guardia Nacional y Sedena les tocó su baño en la colina Purísima Concepción de San Francisco del Ricón. Ellos no respondieron, solo pasaron entre un grupo de al menos 30 personas, niños, jóvenes y adultos para inmortalizar esa escena que se ha ido viralizando. Bien popular que se ha vuelto, a pesar de una realidad que quizás no estamos creyendo o la vemos muy lejana. Y es que no fue el único sitio. Más de seis zonas, incluyendo Santa Rita, el barrio y fraccionamiento San Miguel y una que otra calle, los globos, cubetazos y hasta huevos, regaron el fértil pavimento. En Purísima El Rincón también sucedió, sobre todo en los arcos 16 de septiembre, Guanajuatito y algunas comunidades como Dolores y Potrerillos, donde Zapap, el sistema de agua, acudió para invitar a los vecinos para evitar el desperdicio, confirmando que pusieron de su parte los mismos vecinos. Y es que este fin de semana se registró un aumento de casi el 10% en el consumo de agua, que afirmaron fue menor comparado con el 20% que se registra cada año en estas fechas. Destacaron la colaboración y conciencia de la gente. Mientras tanto, el sistema de agua de San Francisco del Rincón Zapap no confirmó si realizó recorridos de monitoreo. Pero con la realidad en que vivimos, ¿es necesaria una sanción? Cada globo de agua se llena con medio litro. Pregúntale a quien hoy mismo sufre por tenerla siquiera para tomar si no es demasiada agua la desperdiciada. Hay más de una docena de comunidades aquí mismo en el rincón que la sufren y tienen que esperar cada semana que con pipas les suministren este líquido tan importante. Bien, pues hoy tenemos más noticias también positivas para ti en este episodio 999. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Al mediodía de este lunes, el trayecto del tren se detuvo ante una camioneta que conducía un adulto mayor, pero no alcanzó a salir de las vías. Esto justo se dio en la entrada de la comunidad Los Milagros camino a Potrerillos o Guanajal, en Purísima del Rincón. El impacto fue inevitable. Como resultado, el adulto mayor de 62 años de edad quedó severamente lesionado con posible fractura en su brazo derecho y con golpes en diferentes partes de su cuerpo. Ante lo aparatoso de la escena fue trasladado así como un joven de 25 años de edad. Según versiones preliminares, la camioneta se detuvo poco antes de que llegara el tren. Ellos dos se bajaron y empezaron a empujar, pero fue demasiado tarde. El vehículo fue alcanzado por la máquina. Mucha precaución al conducir. Y este lunes por la mañana, un joven motociclista fue llevado al hospital luego de impactar de lleno contra un automóvil cuando se interceptaron, quedando en medio del carril el bulevar Guadalupe Victoria Casa Esquina con Chihuahua en San Francisco del Rincón. El joven de 18 años de edad resultó con serias contusiones. Luego de ser atendido por la Cruz Roja, lo abordaron en ambulancia para descartar que el impacto le habría causado alguna fractura, sobre todo en uno de sus dedos de la mano izquierda, pues había deformación en el rin de la motocicleta que evidenciaba el duro impacto. El sábado, poco antes de las 9 de la noche, entre convulsiones e inflamación severa en sus ojos, un hombre fue llevado al hospital de Purísima el Rincón en estado grave, pues se encontraba en estado de shock anafiláctico a decir de las autoridades luego de haberle picado un animal venenoso no identificado. Los paramédicos llegaron junto a los elementos de seguridad al parabús de la comunidad del Palenque, junto a la carretera Purísima Manuel Doblado. El ritmo cardíaco alterado, apenas si tenía oxigenación y entonces lo abordaron en ambulancia en calidad de desconocido, pues no respondía. Además, no había allegados que lo podrían identificar. No hay que subestimar la picadura de algún insecto, inclusive de las abejas. No se sabe la reacción, hay que acudir al médico de inmediato. Por otro lado, una familia terminó en el hospital después de colisionar contra una camioneta en San Francisco del Rincón. Elementos de protección civil se trasladaron de inmediato a la carretera San Jerónimo a la altura de la colonia Santa Cecilia, donde se encontraron a los papás derribados en la vialidad y al pequeño en brazos de otra persona que lo intentaba consolar. Al revisarlos, el papá de 31 años de edad tenía una posible fractura en su pierna derecha y un fuerte golpe en su frente. Su dolor en la espalda y su mamá, de 32 años, solo se quejaba de su pecho y en la espalda. Finalmente, el pequeño de tres años tenía raspones en su cara y piernas. Los tres fueron trasladados en ambulancia al hospital de Purísima el Rincón para recibir mayor atención. Y continuamos. Y ahora entramos con elecciones. Arrancó la carrera de 60 días de las campañas electorales locales. Y en la región del Rincón estaremos dando seguimiento puntual a todo lo que acontezca. Inicialmente, queremos mencionarte que este espacio está abierto para todas las propuestas, todos los proyectos. Mientras tanto, este domingo, en San Francisco del Rincón, cuatro de los siete candidatos registrados ante el IEJ iniciaron con eventos públicos. El candidato del Partido Verde, Omar Rodríguez, fue de los primeros en iniciar con un video en redes sociales en punto de las 10 de la mañana, donde escribió su proyecto como la verdadera transformación. Mientras que a la misma hora, pero hacia la presa de Silva, el candidato de Movimiento Ciudadano, Andoni Valverde, inició su campaña con un breve mitin, donde aseguró haber elegido dicha ubicación por la preocupación por el medio ambiente, ya que la presa que solía abastecer el agua a la ciudad se encuentra seca. Por otro lado, en la zona centro, acompañada de mojigangas, banda y cientos de simpatizantes, Lucy Gómez, candidata por el PRI, realizó una caminata de la calle Madero hacia el comité de su partido, donde apoyaron bombas de humo para no pasar desapercibidos. Y finalmente, el candidato por Acción Nacional, Antonio Marún, realizó un mitin en la callejuela Oliva y Orozco, en compañía de la candidata de la Diputación Federal por el Distrito 7, Diana Gutiérrez, donde aseguró que tres años no son suficientes para cumplir un proyecto de grandes metas, razón por la cual está buscando la continuidad y reelegirse en los próximos tres años. Esto apenas es el inicio de dos meses cruciales para el futuro de los próximos años de los municipios. Cuéntanos, ¿qué te gustaría escuchar de las propuestas y los proyectos de los diferentes candidatos y candidatas? Por otro lado, en Purísima el Rincón, el primer evento fue por parte de Roberto García Urbano, de la coalición PAMPRI-PRD, mismo que dio comienzo a las 9 de la mañana en la calle Esquípulas, frente a una barda con la que, frente a simpatizantes, parte de su planilla y la candidata por la diputación, Diana Gutiérrez, dio arranque a su campaña agradeciendo el apoyo para el comienzo del nuevo proyecto. Terminaron de pintar una barda promocional para que por más de una hora recorriera las calles de la colonia La Alameda para saludar así a vecinos tocando puertas y visitando comercios. A las 10 de la mañana, el candidato del Movimiento Ciudadano, Víctor González, inició su campaña con un mensaje medioambiental. En la cancha de la colonia Lomas de Guanajuatito, realizó una simbólica reforestación en compañía de su equipo y sus simpatizantes, donde reiteró que su campaña estará enfocada en generar conciencia por el cuidado del medioambiente. En cuanto a Juan Muñoz, candidato por el verde, arrancó sus actividades de campaña acompañado de jóvenes deportistas y espectadores de los campos de fútbol de Los Pérez, para saludar y escuchar a las familias acerca de sus inquietudes. Y por la noche dio un recorrido por el jardín principal, donde platicó de cerca con las personas que pasaban las últimas horas del domingo. Bueno, en Manuel Doblado también. Este domingo iniciaron las campañas en sus respectivos candidatos a la alcaldía, de los cuales Adolfo Alfaro, candidato por el PRI, fue el primero en iniciar con su arranque pintando una barda en punto de la una de la mañana, donde reafirmó sus objetivos de unidad entre sociedad y gobierno. Alfaro presentó su planilla en su casa de campaña, mientras que en la noche, blanca y depreciado, hizo lo propio, pero ya un poco más tarde. Fue hacia la noche en compañía de su equipo, que pintó su primer barda bajo el eslogan, quédate con lo bueno. Recordemos, está buscando la reelección. Por su parte, la candidata de Morena, Mayra de Jesús Méndez, compartió a través de sus redes sociales la planilla con la cual estará buscando la alcaldía. Sin embargo, no hubo conocimiento si realizaron algún evento de arranque. Pues bien, hay más candidaturas de las cuales estaremos dando seguimiento, pero queda abierta la invitación también por parte de los mismos candidatos y candidatas y su equipo para compartir esta información que es tan importante para la decisión de los ciudadanos. A fin de cuentas, para eso son las campañas. Y bueno, hablando un poco más de cerca con los candidatos, platicamos con Lucy Gómez, quien es candidata por el PRI para la presidencia de San Francisco del Rincón. Ella nos platicó un poco de cómo comienza su campaña y cuál es el objetivo que busca en estas próximas semanas. Es el proyecto de mi vida y creo que hay que echarle todas las ganas. Iniciamos con una misa y creo que a las personas de fe nos interesa mucho empezar con una bendición para que sean unas elecciones que sean tranquilas y que podamos llegar a quien tenemos que llegar con nuestro mensaje, a la ciudadanía, que es lo más importante. Soy una mujer muy comprometida, inquebrantable en mis convicciones, en mis valores y yo creo que es muy, muy importante tener una visión. Una visión y siendo la candidata mujer creo que ya ahí hay un cambio. Creo que es muy importante, pero no basta con eso. Hay que tener un compromiso y hay que serle fiel a los ideales, principalmente con los valores de la honestidad y de la transparencia. A nosotros como partido es la tercera vez que postulamos una mujer. Tal es el caso que haya una presidenta interina, lo cual a mí me da mucho gusto. Demuestra que las mujeres tenemos la capacidad. Esta puede ser una oportunidad histórica, única, para tener una presidenta municipal electa y claro que San Pancho está listo. Y si se va a gobernar el país y se puede gobernar también el Estado, ¿por qué no el municipio? Claro que estamos listos. Lo más importante para mí es tener un gobierno cercano, pero también un gobierno de valores, de transparencia, de eficiencia y de profesionalismo. Creo que las mujeres nos podemos distinguir y también los hombres, pero creo que si tenemos la manera de que lo que visualizamos, lo cristalicemos en un servicio público eficiente, es lo más importante. Representar dignamente a todos los ciudadanos, a todos los francorrinconeses, no solo a los de mi partido, sino a los que todos que nos den su confianza. Yo creo que hace falta escuchar cuáles son las necesidades de la ciudadanía, qué es lo que quieren, qué es lo que las motiva, pero yo creo que eso es con una cercanía cara a cara, puerta a puerta, porque nosotros no podemos dar por sentados qué es lo que la gente necesita. Hay que llegar y tener ese contacto personal. Lo siento cada que voy a las comunidades, a las colonias. Es muy importante para mí su respaldo y su apoyo, pero también implica un compromiso muy grande. ¿Por qué? Porque es la aspiración y los sueños de todo un partido que buscó que yo fuera quien los representara y la verdad es que estoy muy contenta y todos estamos muy contentos porque es un día de fiesta. Es un día de empezar con el pie derecho y echarle muchas, muchas ganas. Es una avanzada. Tenemos que llegar a tocar la mayoría de las casas, la mayoría de las comunidades. Sé que es un municipio muy grande, pero creo que el contacto puerta a puerta es lo principal. Sí hay eventos en los que a veces podemos conjuntar personas, pero creo que un día que se recorre es un día que tocamos una puerta de la ciudadanía y haremos que me conozcan, que vean mis propuestas y también ver las necesidades. Creo que esa es la estrategia principal. Hacer que nuestra oferta sea la mejor, nuestras propuestas, pero más que una propuesta es un compromiso. Es un compromiso por los francorrinconeses. Puerta a puerta, si es necesario caminaré toda la ciudad, pero llegaré a la mayoría de los hogares que me lo permitan. Yo creo que es muy importante, Alex, conocer lo que se está haciendo, porque también eso nos permite evaluar. La administración pública es dinámica, es un tren en movimiento. Y si no conocemos qué es lo que se está haciendo, pues cómo vamos a contribuir. Habrá cosas que evaluaremos, que se estén haciendo bien, y en otras en las que será necesario un cambio. Pero creo que conocerle la administración es indispensable. No se puede llegar inventando el hilo negro, pero sí podemos mejorar. Afortunadamente, mi experiencia como regidora, como directora de área y también como consejera del ZAPAF, que es el organismo descentralizado más grande, me ha dado esa oportunidad. Entonces vamos a llegar a gobernar con experiencia y hacer de nuestra propuesta la mejor para la ciudadanía. Estaré próximamente dando mis propuestas, que estoy muy contenta, que hoy arranco con el pie derecho, con una caminata en el obelisco. Prontamente estaré en tu negocio, estaré en tu casa, en nuestras colonias y en nuestras comunidades, presentándote, dándome mis propuestas y convenciendo por qué soy la mejor opción, por qué puedo ser la primer presidenta municipal con el favor de tu voto. Pues bien, aquí están sus palabras. ¿Qué opinas sobre su perspectiva? Una campaña, dice, estará llena de propuestas. De la misma manera, hablamos con Antonio Marún del Partido Acción Nacional, quien invitó a los jóvenes sobre todo a estar informados y a mantenerse con un criterio que busque a tomar buenas decisiones. Nos platicó al respecto de cómo comenzará su campaña, que buscará que este proyecto se prolongue para llegar a mayores metas. Arrancando con todo el ánimo, con la energía de la gente que me lo está demostrando, de verdad, agradecido con Dios y con la vida, y sobre todo con la ciudadanía de San Isla del Rincón. Como la gente se quejaba anteriormente, que únicamente iban los políticos cada tres años, yo me iba a tratar de visitarlos constantemente en cada colonia, en cada comunidad. Nuestra causa es noble, es fortalecer, es dar continuidad a lo que hemos estado trabajando. Es un tema de poder seguir progresando con toda la ciudadanía. Entonces, a todos mis compañeros que están en esta etapa, que Dios los bendiga, les doy el mejor de los trayectos. Sé que soy el punto a tirarle, sin embargo, yo no les doy nada mal a ellos. A todos, que Dios los bendiga, bendiciones, échenle ganas. Yo nunca me he dedicado a desprestigiar, ni atacar, ni con guerra sucia, ni con nada. No es mi estilo y no lo será. Yo soy un agente de trabajo, y lo he demostrado. Es fundamental lo aplicado a la ciudadanía. Es una elección seccional, donde sabemos que son seis boletas. Pedirle el apoyo y el arropo a la gente, para todos los candidatos y candidatas de Acción Nacional, es la manera en la que podemos seguir fortaleciendo. No dejarse creer de las redes sociales, en todas, sobre todo las que no dan la cara. Esas no tienen un sentido positivo, únicamente desprestigiar y malinformar a la ciudadanía. Ya se ha estado viendo en estos días. Yo soy ferviente de lo que me digan o lo que me decían, que ellos se los multipliquen. Porque muchos pueden aparentar ser unas personas, pero se llevan por la apariencia nada más. De tener esa información, que puedan indagar a todos los participantes en esta elección, y que puedan tomar la mejor decisión para que puedan votar. Y obviamente esperando que su voto sea borrador para Acción Nacional y su servidor, Tony Marín. Insisto, bendiciones para todos, y saludos, y que sea un éxito para todos los rincorrinconenses. Bien, pues aquí sus palabras en este foro abierto para todos. Y es que el modo en que estés informado, toma especial importancia en estos momentos. Pues, al final, quien decidirá, eres tú. Y para eso, aquí estaremos dando seguimiento. Y en la apertura a todas las voces, comenzamos con este momento de la pregunta de la semana que hacemos a todas las candidaturas. Y esta es... ¿Qué propuestas concretas para mejorar la seguridad has establecido en tu proyecto de campaña? Bien, pues queda abierta la invitación a que todas las candidaturas de los municipios de la región del Rincón puedan expresarlo. Mañana, quien nos responda, lo compartiremos aquí en Rinconexión. Tenía una facultad para la pintura naturales enormes. El milagro pictórico del siglo XIX. Small Master. Pero es un muy buen pintor. Diego Rivera lo equipara inmediatamente como un genio en el género del retrato. Y continuamos en Rinconexión. Cambiemos de tema. La judea logró reunir a 65.300 personas según las autoridades durante los tres días esta representación dramática en las calles de Purísima del Rincón. A partir del segundo día, Judas era perseguido ya con su máscara negra, quizás arrepentido, pero intentando huir del destino, luego de haber entregado a Jesús, llevando consigo las 30 monedas que obtuvo a cambio de su traición. La primera visita se dio en el panteón para un homenaje a los antecesores de la judea. Y recorrieron las colonias Los Arcos y Mirasoles hasta llegar a la Plaza del Maestro para homenajear a Hermenegildo Bustos, impulsor principal de esta tradición. Cientos de espectadores por la Alameda, las Covachas y hasta las Crucitas en diferentes zonas llegaron hasta regresar a la Casa de la Cultura. La temperatura era de al menos 30 grados centígrados, aunque con agua fresca le regalaban paulatinamente en distintos lugares para así continuar en esta representación con sus 151 años de tradición. Y el viernes, desde temprano, la condena y crucifixión se dio por la mañana. Así continuó con la persecución. Más de 300 actores con sus máscaras y miles de personas los seguían. Los chicotes y, como te lo hemos mencionado, las diferentes legiones y los símbolos que se manejan en esta tradición. Llegaron las 4 y media de la tarde. El momento más esperado y ante más de 26 mil personas, Judas fue llevado a la horca en este arco de madera donde finalmente fue colgado un par de minutos y pereció soltando el saco de monedas. Fue cargado y todos los judíos lo llevaron hasta finalmente perderse entre la multitud. Bien, pues es importante mencionar que 9 personas sufrieron de alguna descompensación. Incluso se desmayaron. 6 de ellas precisamente en el mero momento en que se realizaba la horca de Judas. ¿Qué opinas de esta tradición? Pues se batió récord. Más de 65 mil personas. Un poco más de 5 mil que el año pasado. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo viviste? Y es que no solamente fue esta manifestación en la Semana Santa, entre tantas. También en San Francisco del Rincón que tuvimos oportunidad de asistir. En la colonia Cuauhtémoc, también llamada Las Colonias. Una tradición que por décadas ha persistido. Con cientos de personas mirando a las docenas de actores que personificaron las tres caídas. Y finalmente, la crucifixión en el monte de la Santa Cruz. Así, con el calor a todo lo que daba, el sol sin ninguna nube, pues finalmente Jesús pereció con toda la devoción de los presentes que poco a poco fueron viviendo cada una de las 12 estaciones. Bien, pues muchísimas gracias a todos los que nos invitaron. Y también una disculpa que no alcanzamos a dar la cobertura, pero estaremos dando seguimiento en los próximos años. Son múltiples las manifestaciones y un orgullo ser parte de estas. Muchas gracias a todos los que nos invitaron. Bueno, pues con esta información nosotros nos despedimos en esta noche, iniciando abril, con toda la actitud. Muchas gracias, nos vemos mañana con más noticias. Adiós. 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 Estás en el momento exacto para tomar tus mejores decisiones. Hacer de cada día tu oportunidad de saber dónde estamos. Y hacia dónde vamos es lo que nos mueve. Para enterarte siempre de lo más importante. En la ciudad o en el camino. En el lugar donde vivimos y al instante. Contigo somos Enlace Libre. Y hacemos comunidad. Para informarte de verdad. Tú eres la última palabra. La ciudad o en el camino. Adiós. ufuera. Música ¡Gracias!